Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque Moncloa confía en el archivo del caso Begoña Gómez, dice lo siguiente, sería lo lógico, no hay indicios de delito, no hay indicios de delito, solo falta que les ayude grabando ya, robando el Banco de España, porque esto ya se, y dirían todavía que no hay indicios de delito. Bueno, aquí lo de la Audiencia Provincial de Madrid hace cosas muy raras. Yo sé que ustedes están personados en el caso, con el juez peinado, pero hace una cosa muy rara. Primero pedir toda la causa, para ver, para delimitar el recurso de peinado y la fiscalía. Luego vemos otra cosa muy rara, que es la fiscalía que actúa como abogado defensor. Camacho, bueno, pues la verdad que no está muy contento del PSOE, pero si tiene a favor a la fiscalía, y luego la Audiencia hace cosas muy raras, ¿usted cree que aquí va a haber un pacto como Salomón? Que van a cortar esto por la mitad, van a decir, no le vamos a dar razón del todo, pero sí un poquito, tanto a Camacho como a peinado. Vamos a ver, en un Estado de Derecho que funcione, sinceramente todo seguiría para adelante. Lo que pasa es que vivimos en un Estado de Derecho muy regular por las presiones mafiosas que ejerce el Gobierno. Entonces vamos a ver, todos, incluidos los jueces, somos seres humanos. Entonces hay gente que puede coger miedo, ¿por qué? Porque es que es un régimen este que está recordando cada vez más a regímenes totalitarios que hemos sufrido en territorios europeos durante muchos años y que fueron de una persecución extrema. Entonces en ese aspecto puede que la Audiencia Provincial acuerde el archivo parcial de alguna de las acusaciones. Hay otras que entiendo que no puede acordar bajo ningún concepto. Y es por lo siguiente, aquí se acusa de varios delitos y hay delitos, vamos, que los indicios son claros y evidentes. Hay otros que están en proceso de investigación y aunque hay indicios para investigar, pero todavía la investigación no ha terminado. Eso es a lo mejor, yo como jurista no los archivaría, pero es que por ejemplo todo lo de la Complutense es que está archiacreditado documentalmente. Es que eso no se puede archivar bajo ningún concepto. El tráfico de influencias está acreditado y a la condición de Barrabés con Sánchez, el conocimiento que tiene una amistad. Está acreditado con Begoña, como la ayudó con su máster, con su cátedra. Está acreditado también que incluso decía Barrabés que le querían hacer ministro. O sea, si hay un elemento que relaciona a la persona que se lleva al beneficio del tráfico de influencias con el que le puede dar esa posibilidad, está súper acreditado. Hay otra cosa hiperacreditada. Cuando la Iglesia inventa las universidades en el siglo XII, desde el siglo XII hasta la actualidad en el mundo mundial, solo hay una catedrática sin haber finalizado estudios. Y eso no lo pueden volver atrás, es el único caso conocido. No sé si ustedes conocen a algún otro, pero yo no, desde luego. Hemos pasado de denuncia falsa, ¿te acuerdas? Que salía Pilar Llopis, ¿no? Que era todo denuncia falsa. Pilar Alegría. Pilar Alegría, Pilar Alegría. Denuncia falsa, denuncia falsa. Ahora ya no hay indicios. Es decir, ha bajado el escalón. Ya dice, bueno, ya no hay denuncia falsa, no hay indicios, pero no hay indicios de cuál delito. Porque claro, lo que dice Javier, es decir, es que aquí hay... De asesinato todavía no hay indicios. Una amalgama de delitos que se han podido producir por un tráfico de influencias en la Complutense, por lo que es Barraves, por el software, por una serie de situaciones que se están produciendo en el procedimiento que claro te dicen, no, no hay indicios. Pero vamos a ver, una investigación criminal que se abre por parte de un jugado de instrucción, cuando hay indicios que son racionales, es precisamente para investigarlos. Cuando la misma audiencia provincial dijo hace tiempo en el primer recurso del fiscal que había indicios para investigar. Que había indicios, entonces, y que no acotó de ninguna manera, porque se ha dicho por activa y por pasiva que la audiencia acotó, que no, que no acotó. Que lo único que dijo es lo que se ha llevado la Fiscalía Europea. Por cierto, la Fiscalía Europea se ha llevado el procedimiento y se lo ha llevado al fondo del mar. O sea, ahí se ha quedado, lo ha tirado al fondo del mar. No sabemos nada, qué está investigándose, se está haciendo algo, nada absolutamente. Por eso nosotros le hemos pedido a Peinado que recupere la pieza, porque nos parece también fundamental. Y por cierto, la del otro día, de la audiencia provincial de Madrid, que lo que viene a acreditar es decir, oiga, tiene que ser usted competente por el tema del software. El software, exacto, que eso también es otro caballo rey. O sea, eso está archiacreditado. Pero es que además, el cambio este de estrategia de comunicación, que ahora dice que no hay indicios, sinceramente. A mí me recuerdo una experiencia que tuve de un asunto muy complicado, donde yo creí que el juicio penal había salido de maravilla. Y mi cliente, entonces el encartado, en su última palabra, se enfrenta al tribunal y dice, aquí no se ha podido probar nada. Y yo la decía y dije, pero vamos a ver, jóvenes, que no se ha podido probar nada, está sugiriendo, soy culpable, pero fui inteligente y oculté las pruebas. Luego la solvieron, menos mal, no debieron escucharlo demasiado. Ya era el final de un juicio muy largo que duró varios días. Pero esto recuerda lo mismo, ahora no hay indicios. Es decir, lo hemos hecho, pero hemos borrado los indicios. A cambio de gurú. Ahora tiene un nuevo gurú, el sistema tiene un nuevo gurú y ahora pues dice, no, ahora hay que decir que no hay indicios. ¿Por qué? Pues intento saber si algo se está por aquí atrás.